Con la llegada del verano, el número de turistas que visitan Fuerteventura no hace sino aumentar. Este mes de mayo se han alcanzado cifras que superan los datos previos a la pandemia. Según el Instituto Nacional de Estadística, la llegada de turistas internacionales a Canarias repuntó un 9,7%, llegando casi al millón de visitantes. El archipiélago se posicionaba así como el quinto mercado turístico favorito de los turistas extranjeros. El gasto medio también sube. En mayo, los visitantes dejaron en el archipiélago más de 1.200 millones de euros, un 3,6% más que en abril, cifras positivas que superan de forma notable las que se registraron en 2019. Con estos números, el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, auguraba en rueda de prensa un verano histórico y una previsión extraordinaria para el próximo semestre.